Bienvenidos a la crítica en vídeo del anime Tokyo Magnitude 8. En esta revisión, nos sumergiremos en las profundidades emocionales, y la intensidad de este conmovedor anime. Prepárense para explorar los aspectos más destacados de la trama, los personajes y las emociones que hacen de Tokyo Magnitude 8, una experiencia inolvidable. Así que sin más preámbulos, acompáñenos en este viaje a través de uno de los animes más impactantes de la última década, devastador. Esa es la palabra que me viene a la mente cuando pienso en Tokyo Magnitude 8. A primera vista, podrías esperar devastación de un programa con ese nombre. Después de todo, es obviamente una referencia a un terremoto. Pero Tokyo Magnitude 8 no se trata solo de muerte y destrucción. Es una potencia emocional que me ha perseguido durante días. Ya he sido conmovido por anime antes. Por títulos como Grave of the Fireflies, Berserk, Macross y Only Yesterday. Tokyo Magnitude 8 acaba de unirse a sus filas. Aunque pequeñas imperfecciones lo alejan de una calificación perfecta, va mucho más allá de lo que esperaba de un espectáculo de desastres y alcanza los niveles más altos del medio del anime. Mirai es una niña egoísta. Aunque no es nada inusual, Mirai es una estudiante de secundaria que se siente explotada por su mamá y papá que tienen que trabajar todo el tiempo. Por su hermano menor Yuki, con quien tiene que compartir una habitación, por los estudios, por el mundo. Vive en su teléfono y quiere que la dejen sola para hacer lo que ella quiere hacer. Su autoabsorción lleva a Yuki, un niño inteligente y dulce, a llamarla cariñosamente la alienígena del teléfono celular. Puedes apostar cómo le va. Al comenzar las vacaciones de verano, Mirai lleva a regañadientes a Yuki, por toda la ciudad, a una exposición de robots que él ha estado esperando Vera. Molesta porque está pasando el primer día de sus vacaciones cuidando a un niño de 8 años, no puede esperar a que termine el día. Enviando un mensaje de texto a una amiga, mientras Yuki regresa al centro comercial para usar el baño y tomar algo, Mirai escribe con arrogancia su deseo de que todo desaparezca y se desmorone. Y de repente, todo eso sucede. Cuando un terremoto de 8 sacude el centro de Tokio, las ventanas de los rascacielos se rompen y los puentes se doblan bajo la tensión. Las alarmas suenan cuando un día pacífico en el centro de la ciudad de repente se convierte en un escenario apocalíptico. Mirai no tiene idea de qué hacer, pero sabe que tiene que volver a entrar para encontrar a Yuki, aunque sea… peligroso. Puede ser insensible, pero no se va sin su hermano. Antes de que pasen las siguientes 72 horas, Mirai descubrirá lo fácil que era su vida. Mientras ella y Yuki intentan llegar a casa, si es que hay un hogar al que regresar, son acogidos por una joven mamá, la repartidora de motocicletas Mari, quien los protege. Juntos, los tres se enfrentan a una ciudad que se asemeja a una zona de guerra. Donde una vez lo único en lo que Mirai pensaba, era en pasar el tiempo divirtiéndose. Ahora se da cuenta de que todo lo genuinamente bueno en su vida puede desaparecer en un instante. Aunque, Tokio Magnitude 8 tiene buenas canciones de apertura y cierre y un arte decente, el atractivo del programa no radica en esas cosas. Tampoco sobresale en mostrar la destrucción de la ciudad central de Japón en detalle. Aquellos que buscan la magnífica demolición de Tokio pueden encontrar eso en muchos otros animes. El arte de los personajes está bien, pero tampoco complacerá a todos aquellos que presten atención, podrán notar que las narices de nuestros protagonistas están casi ausentes la mayor parte del tiempo. No digo estas cosas para criticar a 8, disfruté completamente de su presentación. Sin embargo, preferiría que estuvieras preparado para un espectáculo cuyas fortalezas no radican principalmente en sus aspectos técnicos. En lugar de sorprender con destreza técnica, que aún está presente, Tokio Magnitude 8 nos presenta un viaje a través del infierno de un terremoto importante que es extremadamente creíble. 8 captura la pura impotencia de un desastre que está totalmente fuera de control. Es traumático y si alguna vez has pasado por un trauma importante, la realidad puede ser un poco demasiado intensa. Después de los primeros cuatro episodios, no estaba totalmente seguro de poder superar el resto, no por la violencia o la sangre, sino por ese sentimiento de impotencia frente a un desastre impensable, que he experimentado antes en la vida real. Se calma un poco a partir de ahí. Hay ventajas y desventajas en tener a niños como protagonistas. Como padre, esta es mi peor pesadilla. Aquellos que aún no son padres podrían no sentirse atraídos tan rápidamente como yo. Esto podría verse como una manera fácil, incluso barata, de establecer una relación con el público. Sin embargo, si ese fuera el caso, la creadora y guionista Natsuko Takahashi no había tenido que hacer a Miria un personaje tan antipático al principio. Toma un tiempo considerable antes de que simpaticemos con ella, más o menos el mismo tiempo que le lleva a salir de su caparazón egoísta. Sin embargo, esa elección añade realismo al conjunto. 8 podría haber hecho que los dos niños fueran adorables e indefensos. Pero no lo son. En cambio, ambos tienen defectos propensos a hacer cosas irracionales porque aún no tienen suficiente experiencia de vida para reconocer cada peligro a medida que se les presenta. Sin embargo, a pesar de los movimientos estúpidos ocasionales, también son ingeniosos e inteligentes. Si bien su optimismo creciente es ingenuo, no está fuera de lugar ni fuera de personaje. Y aunque podríamos pensar que dos preadolescentes solos en la gran ciudad es una trama inventada. Cualquiera que conozca el excelente transporte público de Tokio, la falta de delitos graves y la policía conocida por ayudar a los viajeros perdidos sabe que esto no es un escenario descabellado. La historia es cautivadora no sólo por el desastre, sino porque el espectáculo se centra tanto en los niños y su guardiana improvisada que rápidamente nos encariñamos con ellos. Cuando estaba viendo algunos de los últimos episodios, mi esposa se encontró atraída como ella no es fanática del anime. Eso es una rareza. Incluso cuando Tokio nos está desmoronando, es un material convincente. Queremos que nuestros nuevos amigos estén a salvo, queremos que encuentren sus hogares y familias seguros e intactos, rezamos para que las cosas no empeoren. Y sin embargo, sabemos que en un espectáculo realista como este, habrá una gran alegría y una gran tragedia. La única queja que he escuchado consistentemente sobre Tokio Magnitude 8, es que el ritmo decae. Entiendo la preocupación, pero no estoy de acuerdo. El terremoto ocurre al final del primer episodio. Aunque hay réplicas y consecuencias que aparecen más tarde, el nivel de intensidad no puede permanecer en ese punto crítico. 8 sabiamente evita aumentar la tensión una vez que hemos pasado por el episodio 4. Hemos visto lo peor de la calamidad directa, aunque no el drama humano. Necesitaba recuperar el aliento, sinceramente. Estamos tan acostumbrados a que las historias funcionen a toda máquina en el acto final que un cambio de esa estructura tradicional podría ser confuso, incluso frustrante, para algunos, pero lo aprecié. De hecho, lo único que hace que mi calificación pase de perfecta a casi perfecta, es la dependencia del programa de estructuras en ruinas, para agregar tensión dramática en la segunda mitad del espectáculo. Parece que ningún edificio se desmorona a tres millas de distancia. No, cada colapso debe ocurrir a pocos metros de nuestros protagonistas. No hay duda de que un par de días después de un terremoto, algunos edificios que sobrevivieron al evento inicial, finalmente ceden. Pero parece un artificio que nuestra pequeña banda tenga que lidiar con lo mismo que sucede varias veces. Admito que no sé qué deberían haber hecho en su lugar. En retrospectiva, la tragedia del terremoto de Tohoku de 2011, ha mostrado lo que representan los tsunamis en un terremoto. Y eso podría haber hecho que la segunda mitad de 8 fuera más fuerte. Pero no se puede culpar a los cineastas por no prever el futuro. Es una pequeña cosa que no debería afectar la decisión de ver el espectáculo. De espectadores anteriores, escuché que debería esperar que Tokio Magnitude 8 sea excelente. Lo fue. Lo que no esperaba era lo que resultó ser una experiencia emocional angustiosa. Si bien los espectadores más jóvenes podrían encontrar lo más fascinante que aterrador, no estoy seguro de haber visto ningún anime que consideraría más verdaderamente aterrador. Mi estómago se ha retorcido recordándolo mientras escribía esta reseña. ¿Significa eso que deberías omitirlo? Absolutamente no. Es una exploración digna de la condición humana en circunstancias fuera de nuestro controllo. Me hizo abrazar un poco más a mis seres queridos. Me hizo pensar en problemas más importantes de la vida, más allá del día a día. Muy pocos animes pueden hacer eso. Si estás listo para ello, Tokio Magnitude 8 podría sacudir tu mundo para mejor. Y con esto concluimos nuestra crítica en vídeo de Tokio Magnitude. Esperamos que hayan disfrutado explorando este poderoso anime tanto como nosotros disfrutamos compartiendo nuestras impresiones. Desde su representación realista de un desastre natural hasta el desarrollo emocional de sus personajes. Tokio Magnitude 8 deja una marca perdurable en el corazón de quienes lo ven. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima reseña. ¡Gracias!